Hola amigos, Vaquita Política los saluda y amigos pues vamos a empezar con las buenas noticias porque ya se acerca el cierre de año y resulta que el próximo 2 de enero todos cobran amigos, así es. Vamos muy pronto a llegar nuevamente a las fechas de pago de las pensiones para todos ustedes, mis queridos jubilados y pensionados, IMSS e ISTE se acercan los pagos nuevamente, así es que amigos, quédense conmigo, continuamos. Y amigos, ya que estamos hablando de pagos, también decirles que para todos ustedes que ya cuentan con la pensión bienestar, que además de recibir su pensión IMSS e ISTE, van a cobrar también la pensión del bienestar de mis queridos adultos mayores 65 y más que ya a partir de enero son 6 mil pesotes bimestrales amigos, muchísimas felicidades porque eso es un ingreso complementario para todos ustedes que pues además tienen la fortuna de tener su gran pensión IMSS, oíste, felicidades amigos, esto sí que nos pone a todos muy contentos. No me cansaré de decirlo porque es una realidad, antes quedaba el gobierno amigos, dice el presidente, puro frijol con gorgojo, bueno, pero ahora no, ahora ya tienen sus tarjetas del banco del bienestar y ahí retiran su dinero que por derecho les pertenece como un reconocimiento por ser adultos mayores 65 y más y por ser mexicanos y vivir en nuestro México mágico, cómo no amigos, bueno, pues ahora sí amigos, vámonos a la información por supuesto oficial de las fechas de pago para todos ustedes mis queridos pensionados IMSS e ISTE, continuamos amigos. Amigos, vamos a comenzar con la información oficial en esta institución que dice Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado comunicado del 24 de noviembre de 2023. Este es un ISTE informa, documento oficial, donde se informó esto. Tarjeta informativa. Es falso que el ISTE entregue bono anual a pensionados y jubilados. Este día que se dio a conocer lo del bono falso de 5 mil pesos que ustedes ya saben, que incluso en la mañanera se desmintió, aquí el ISTE lo dijo y en este mismo comunicado dijo lo siguiente. De igual manera será el próximo 2 de enero de 2024 cuando se pague la segunda parte del aguinaldo, así como la pensión mensual de enero. Entonces, pues así es. Mis queridos pensionados ISTE, el 2 de enero de 2024, cobran su segunda parte del aguinaldo, que son 20 días de su pensión. Y luego, el mismo día les pagan la pensión del mes de enero, que será también el martes 2 de enero. Allí está, amigos. Felicidades porque ustedes, queridos pensionados ISTE, van a estar recibiendo buen dinerito muy pronto. Pero vámonos al siguiente pago, el IMSS. Continuamos, amigos. Les cuento que en el caso del IMSS, ahora cada que el IMSS paga, publica esta información en sus redes oficiales, como Twitter, por ejemplo, y luego en el mismo anuncio del pago, les informa cuándo va a ser el siguiente pago, para que no haya especulaciones. Así que vamos a ver el último pago, que fue la pensión de este mes de diciembre. Y ahí mismo se informa del próximo mes de manera oficial. Dice... Eres pensionado del IMSS y no sabes cuándo te depositarán tu pensión. No te preocupes. Te informamos que el pago de tu mensualidad se realizará el 1 de diciembre de 2023. Y te compartimos la próxima fecha de pago. Y ustedes pueden ver, amigos, que aquí hay un cuadrito como de color cafecito claro. Y ahí dice enero de 2024, el día 2. 2 de enero es también el pago oficial en el IMSS. Y así es, amigos. Entonces, pues también, confirmadísimo, la pensión de enero en el IMSS llega el martes 2 de enero. Ahí está, amigos, la información en cuanto a los próximos pagos. ¿Ven? Como si todos van a cobrar el 2 de enero. Me refiero a pensionados IMSS e ISTE, por supuesto. Y ahora, amigos, vámonos con algunos otros pagos. Si ustedes tienen nietos jóvenes que reciban una beca. El presidente dio a conocer hoy aumentos en estos pagos de becas para el próximo año. Y algunos van a ser del 20%. Sí, así es, amigos. Vamos directo a la información. Continuamos. Ahí está, amigos. Se trata de esta beca de jóvenes construyendo el futuro, que son chicos que ya terminaron su universidad y que se van a incorporar por primera vez al campo laboral. Es decir, que obtienen por primera vez un empleo. Entonces, el gobierno les facilita que puedan entrar a alguna empresa que tenga esta beca, este programa, y les pagan un salario mínimo. Y entonces, si el salario mínimo crece, pues ellos cada año obtienen un mejor pago. Y ahora, con el incremento del salario mínimo, pues en 2023 recibían estos jóvenes con esta beca 6,300 pesos alrededor de esta cantidad de números cerrados. Y ahora, a partir de 2024, serán 7,500 pesos. Bueno, un poquito más, pero en números redondos, 7,500 pesos. Pues es un gran aumento, 1,200 pesos más extras. Felicidades a todos estos chicos que están construyendo México con su esfuerzo y que además este programa les sirve para que obtengan experiencia y sigan avanzando en el ámbito laboral. Bueno, amigos, pues ya. Amigos, ya vámonos a cerrar este video. Les mando muchos besos, abrazos y mil bendiciones. Y reporto una vez más para ustedes, vaquita política. Vaya amigos, chao, besos, mua. Adiós, amigos. Linda, maravillosa semana. Mil bendiciones. Adiós. 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 Adiós.